Hola Buenas Esta caja me la enviaron en febrero 12 y todavía no la he abierto ¿Qué tal si la abrimos hoy? ¡Unboxing! Como les expliqué en la intro, febrero 12 es la fecha en la que Juliana Alicea me envió esta cajita y yo todavía no la había podido abrir porque ya les expliqué porque no la había podido abrir y ella me dice Pam, espero que te guste este pequeño, pequeño detalle para que puedas seguir con tus videos Dios te bendiga Juliana, gracias Juli, tengo unos nervios les voy a explicar algo yo los considero ustedes gente bien cool y yo amo abrir regalos o abrir cosas que me envía la gente cool porque seamos sinceros, seamos honestos no todo el mundo es cool en esta vida hay gente charrita y está bien, o sea, yo no estoy criticando por que sean charritos pero existen y esas personas a veces te dan regalos también y esos regalos no es que no sean bien recibidos, son bien recibidos, pero... pues, tú puedes esperar cualquier cosa de la gente cool, tú sabes que lo que está adentro te va a matar veamos veamos por donde empiezo ok es que la caja tiene un papel por afuera que Juliana muy amablemente le puso esto, ya lo probamos Y como ya lo probamos Va para el archivo de Pam Aquí hay galletitas Estas son unas galletitas nuevas O sea, no que son nuevas Sino que normalmente en el canal No hemos hecho, ¿verdad? Ningunas que no sean chips a joyo Oreo Así que estas son unas Kibler Y son de Cheesecake Grandes nervios Voy a dejar eso que me hizo reaccionar De esta manera para lo último Miren esto, ¿qué es esto? Miren esto Lucky Charms Todos los Lucky Charms tienen marshmallows Obviamente Pero estos son Lucky Charms De Cinnamon Vanilla Vanilla Cinnamon Vanilla Con... Yo creo que los marshmallows son iguales, ¿verdad? Sí, lo que cambia es la formita Pero el Corn Flake como tal Es de Cinnamon y Vanilla De Canela y Vanilla Yo nunca había visto en mi vida esto Wow Y por último Y por último Obviamente Lo menos importante Esto es lo más preciado para mí ahora mismo Después que hice la Oreo fritas con esto Wow Esto tiene un valor incalculable Ya probamos el de Oreo Lo voy a dejar para mí Pero después ¿Qué ustedes creen que hacemos? ¿Hacemos review de las galletitas de Cheesecake? ¿O hacemos review de los Lucky Charms de vainilla con canela? ¿Hacemos los dos? Ok Empecemos con las galletas Y ustedes dirán ¿Pero esas galletas van con leche? ¿Qué pregunta es esa? Todas Las galletas van con leche Todas No viene a mi mente ninguna que no vaya con leche Vamos a abrirlas Dice Limited Batch O sea que estas son una edición limitada Miren como son Sé que las galletas son de Strawberry Asumo que lo blanquito es lo que sabe a Cheesecake No especifica Pero asumo que sí Prueba del olor El olor es a quick de fresa Sé que el quick de chocolate es el ganador de todos los tiempos Pero yo amo el quick de fresa Incluso el mantecado de fresa me encanta Tengo muchos nervios Voy a coger este pedacito chiquito Para hacer la prueba inservible de la lengua Estoy bien consciente de que es inservible No, no sabe nada Ni la galleta ni lo blanco saben a nada Ahora Hagamos la prueba sin leche Voy a hacer objetiva Se supone que el review No es para saber si a mí me gustan las galletitas o no O sea estas galletitas Se supone que el review Es para que yo les diga si sabe o no sabe A Cheesecake A Cheesecake no sabe No Si el review fuera De si a mí me gustaron las galletas o no Tienen una A mayúscula En mi vida Saben bien rica Ahora Vamos a probarlas con leche Si leche saben riquísima Miren mi tacita ¿Les gusta? La pueden comprar en mi shop de Amazon Te voy a echar Te voy a echar Olvíate También está la de mini Que muchos me preguntaron por la tacita de mini De los otros días Recuerden que el shop de Amazon Se los voy a poner en el link que está debajo de la descripción Así que ya saben Creo que es la primera vez que me pasa esto La leche no le hizo ningún tipo de diferencia La galleta sabe exactamente igual con o sin leche O sea Son súper ricas Ok ¿Sabes a qué sabe esto? Esto blanquito ¿Tú sabes las galletitas de animales? Que están cubiertas completas Que vienen unas blancas y unas rositas No es la galleta Estoy hablando de la partecita blanca Saben a eso Exactamente a lo que tienen las galletitas de animales por fuera La galleta no La galleta sabe 100% a strawberry Tienen una vez en mi vida Me encantan Si a usted le gustan las cosas de fresa Le van a encantar Pero no saben a cheesecake Así que Tengo un mix review Me encantan Saben bien ricas Pero no saben a cheesecake No Y va Ahora mismo Frente a ustedes Y va a ser una violación del código de ética humana Y va a coger y reciclar la leche Que lo voy a hacer como quiera Pero la iba a echar primero en el plato Un error no se comete dos veces Vamos a hacer Las pruebas pertinentes del Cereal de Lucky Charms Cinnamon Vanilla Es bien lindo Parece como de Frozen Mira Parece como de Frozen Los colores Me niego a que la prueba de nariz Sea un fail No huelen a cinnamon No huelen a Lucky Charms Bueno Tiene un poquito De olor a cinnamon Claro Pero tengo que 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 respirarles la vida Para que se huelan Ok Saquemos Un cerealito Saquemos Un marshmallow Y hagamos la prueba individual Ahora mismo Después de esa prueba de nariz No le tengo fe Y como que le tenía fe Se van a enseñárselos primero Haré la prueba de la lengua Con El cerealito No sabe a nada A esto sí Que tampoco sabe a nada Probemos esto Eso sabe Solo Sabe a Cheerios Sabe a Cheerios No tengo más nada Que decir Ni siquiera sabe mucho A canela Es como que tenía Pero Sabe a Cheerios Sabe como a Cheerios Que Que les pasó algo Pero como que No puedes decir Que fue lo que les pasó Alguien me puede dar Una explicación De esto Alguien Alguien me puede dar Una explicación Por qué razón Yo me estoy comiendo Un marshmallow De Lucky Charms Original Y yo estoy sintiendo Este vacío En mi vida Frosted Cinnamon Oat Cereal Con marshmallows Sabe como a Algo raro Como Saben como a No saben a Marshmallows De Lucky Charms Punto Pero como que El aftertaste Es El de las mentas rojas No las mentas Blancas y rojas Las mentas rojas Completas Que son como Rosita oscuro Con rojo Que saben bien malas No saben a eso Pero es como Un leve matiz Leve matiz No sé Que está pasando aquí El navideño Mi vida es eso Como que tiene Un spice diferente O algo Pero No sé Esto De verdad que No sé No lo voy a dejar Ponerse muy mongo Pero deja que Suelte Un poco El sabor Guau Estoy bien Decepcionada Fíjate Cuando le echan La leche Huele un poco Más Huele bastante Más a cinnamon Puede que La fe Espérate Que me pica Me pica La pierna No sé Puede que La fe Haya vuelto A mí Un poco Vamos a ver Sabe a plugin Sabe a plugin De navidad Este es mi review Sabe a plugin De apple cinnamon Que es el plugin Que venden De navidad Sabe a eso No tengo más Nada que decirles No 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 vas a pasar En mi vida Dejame decir Los marshmallows Solos Con leche Es que me molesto Porque los marshmallows Solos No saben a nada Y ustedes saben Que amo Los marshmallows De lucky charms Déjame darle Otra oportunidad No ¿Cómo es posible Que un cereal Sepa a plugin? Tú piensas Que eso es posible Yo no pensaba Que eso era posible Hasta hoy Y si no me crees Trata de conseguirlo Voy a ver Si lo consigo Se los voy a poner En el shop De Amazon también No sé qué hacer Con mi vida Ahora mismo Estoy De verdad No sé qué hacer Con mi vida Me Doctor Gracias.